Bueno, pues hoy le quedo a deber la sección de zona de juego, ya platicaremos mañana de lo que pasa en la liguilla, los primeros partidos, sobre todo el del Club León. Vamos a un enlace directo hasta Guanajuato con Carmen Pizano, parece que hay ya información, noticias con respecto a lo que va a pasar o pasó en esta licitación de los medicamentos del Seguro Popular. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes nuevamente, buenas tardes al auditorio. Pues sí comentarte que todavía se está leyendo el acta, ya están en los términos legales, pero de la parte que se declara desierta. Uy, qué adivina, eres adivina, Carmen, tú dijiste que se iba a declarar desierto. Sí, 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 ya se veía venir. Dino de apache. Se declara desierta por tercera ocasión la licitación para el contrato del abasto, distribución y dispensación de medicamentos y material de curación para el Seguro Popular. Esto sería en el 2013, por primera, se declaró desierta, después el año pasado, 2015, también se declaró desierta y ahora para el contrato 2017 se vuelve a declarar desierta. Pero luego aparecen los mismos, Dimesa e Intercontinental. ¿Quieres que escuchemos lo que grabaste ahí? Te grabó un poco, ahí explica por qué Farmacia Phoenix queda fuera de la licitación. Ahí ya anuncian que se declara desierta y los puntos por los que se... son los puntos por los que se declaró desierta. Queda desartado, perdón, Farmacia Phoenix. Si te parece, vamos a verlo y escucharlo. Este momento histórico, la tercera declaratoria desierta del abasto de medicamentos. Vamos a escucharlo. Así como de las ofertas técnicas presentadas por los licitantes y lo determinado en la Junta de Declaraciones en la presente licitación, se determina emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos. Las ofertas que se mencionan a continuación se desechan por las siguientes causas. Al licitante Farmacia Phoenix del Centro S.A.S.B. se desecha su propuesta en virtud de lo siguiente. Uno. Se solicita presentar al menos un 70% de cartas originales del fabricante o distribuidor mayorista, en las cuales se menciona que el licitante participante es distribuidor autorizado de las claves ofertadas de acuerdo al registro sanitario. Sin embargo, el licitante presenta un 62% de las cartas en relación a las claves ofertadas. Lo anterior en contravención a lo solicitado en el punto 1.10 del apartado 4º, presentación de ofertas de las bases, a lo acordado en la Junta de Declaraciones y de conformidad con lo previsto en el inciso A del apartado 7º, desechamiento de propuestas e inciso A del apartado 9º, condiciones de las bases de la licitación. Dos. El precio ofertado en la siguiente clave de medicamento sobrepasó el precio negociado por la Comisión Coordinadora para la negociación de precios de medicamentos de acuerdo a lo establecido en el punto 7º del acuerdo que establece en los alineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por las entidades federativas con recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de... Bueno, pues tras todo ese galimatía se declara desierto. Y te comento que Intercontinental de Medicamentos también quedó fuera de este proceso de licitación porque el precio unitario no es aceptable con los precios establecidos por el Gobierno del Estado. En la misma situación se encontró Dimesa que los precios unitarios no son aceptables con los precios... Pero si son los que ya surten. Pues sí, sí, entonces esas fueron las... Ambas se incidieron en lo mismo, se están vendiendo o pretendiendo vender los medicamentos más caros a como los quiere pagar el Gobierno del Estado. Y bueno, en el caso de Fénix también fue por precios más altos, pero además solamente entregó el 62% de las cartas de proveedores cuando en la convocatoria se establecía que tenía que entregar el 70%. Carmen, ¿qué procede ahora? Es lo que vamos a revisar... ¿Una segunda convocatoria? No sé, me salió un momento porque estamos en una sala adjunta, no estamos donde se está llevando el proceso, no nos dejaron pasar ahí, nos pusieron a transmisión simultánea y me salí cuando se estaba leyendo el acta y con los términos reales. Bueno, te dejamos regresar. Vamos a buscar una entrevista con Ángel Isidro Macías Torrón, que es el subsecretario de Administración, para que nos detalle qué es lo que sigue ahora. Pero bueno, de entrada me pareció interesante comentar contigo. No, agradecerte mucho que nos des esta actualización. La información está en proceso, te leemos más tarde en Zona Franca. ¿Hay expectativa de los medios? ¿Se reunió gente a seguir esto de los diversos medios? ¿Perdón? Sí, se reunieron representantes de los medios a seguir el tema. ¿Hay expectativa o ya no tanta? Sí, bueno, pues aquí estábamos desde las 2.30, todos seguimos allá adentro, pero ya estábamos haciendo quinielas. De verdad que le habíamos... Ganaste seguramente la tuya, ¿no? Ganaste la quiniela. Así es, Fernando, y bueno, aquí seguimos pendientes. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.